El dato de hoy mismo, de esta mañana, del seguimiento de la huelga en el turno de mañana es de un día 68, que es prácticamente la misma cifra que el día anterior. Y bueno, nosotros continuamos en la línea de, con nuestra voluntad de poder llegar a un acuerdo y que se desconvoque la huelga, pues en la línea que hemos mostrado en todo momento. Nosotros, con las reivindicaciones que hizo el sindicato AMIT y por el que hizo esa convocatoria de huelga, hemos ido realizando avances punto por punto, pero bueno, es muy difícil de tratar de llegar a un acuerdo cuando cada vez que está cercano esa posibilidad de desconvocatoria, pues se descuelgan con nuevas reivindicaciones, subidas lineales, con otra serie de cuestiones que no se pueden realizar y que el sindicato es consciente y que nosotros lo hemos expresado en todo momento. Por lo tanto, nuestra voluntad de llegar a un acuerdo, y bueno, yo sí que le diría al sindicato, y además, fruto de la nota de prensa que sacó ayer el Colegio de Médicos de la comunidad, pues que escuchasen al colegio. Igual que han tenido reuniones desde el inicio de la huelga, pues también yo creo que es el momento de escuchar cuando lo que el colegio dice, que bueno, que hay que continuar en esa línea de diálogo y sobre todo, pues desconvocar la huelga, que yo creo que no es bueno ni para profesionales ni para pacientes. Entonces, nosotros, insisto, tenemos toda la voluntad de llegar a ese acuerdo, pero lógicamente nosotros no nos hemos levantado en ningún momento de esa mesa de negociación, como ha ocurrido las dos últimas veces con el sindicato Amits, y a partir de ahí, pues nosotros, insisto, tenemos toda esa voluntad de poder llegar a ese acuerdo para que se produzcan las desconvocatorias.